hola a todos yo soy lupita rubira bienvenidos a mi canal todos están hablando de youtube qué pasó con youtube el día de ayer que fue 16 de octubre del 2018 bueno se cayó youtube dejó de funcionar aquí aproximadamente donde yo vivo eran como las ocho y media de la noche cuando dejó de funcionar pensábamos que tal vez era que se había ido el internet y empecé a revisar mi celular dije pues no hay internet o qué pasa empecé a checar otras redes sociales y no estaba tan segura así que decidí mandar un mensaje por facebook y se envió ese mensaje pero entraba otra vez a youtube y no 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 podía cargar los vídeos entonces no sabía lo que estaba pasando hasta después de que ya este todo volvió a la normalidad con youtube empecé a ver comentarios de las personas y vídeos qué pasó con youtube se cayó youtube cuánto dinero ha perdido youtube tuvo una falla qué pasó es algo del que todo mundo está hablando están haciendo vídeos están comentando porque es algo que que yo recuerde no había pasado imagínense con unas horas que dejó de funcionar youtube estaba ya todo mundo vuelto loco hablando de youtube y cosas así incluso ya están circulando en las redes sociales memes sobre la caída de youtube es algo que muchas personas lo han tomado como risa como algo divertido estamos en un tiempo donde la tecnología está muy avanzada tenemos nuestro celular acceso a internet y a las redes sociales así que imagínense o sea pasa esto de youtube y ya todo mundo está guau guau sorprendidos este desesperados porque no pueden ver sus vídeos yo en lo personal estoy feliz porque ya funciona bien así ya puedo estar en contacto con ustedes yo solo les quería platicar mi experiencia cuando se cayó youtube yo simplemente pensé eso no hay internet después me di cuenta que si había internet pero no me pasaba por la mente que que había sido a nivel mundial ya tenemos acceso a youtube todo ha vuelto a la normalidad así que los invito a ver mis otros vídeos que tengo en mi canal y si aún no te has suscrito te invito a que te suscribas a mi canal dándole clic al botoncito que está aquí abajo con letra rojo que dice suscribirse es totalmente gratis si los vídeos te gustan te invito a que les des like y los compartas con tus amigos si quieres dejarme algún comentario un saludo lo puedes hacer yo con mucho gusto voy a estar leyendo todos sus comentarios y les voy a estar enviando saludos a todas las personas que me comenten bueno chicos esto ha sido todo en el vídeo de hoy nos vemos pronto en otro vídeo